Y este es el estilo y el sabor Y que me gustó así Quintana Oye, mi carnalito El Hernández El Edwin New Jersey Y toda la nueva era En Connecticut Donnie Martínez Y la nueva era No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos te siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Para la más conocida y famosa La carismática Jovey Que representa el Clif New York Hoy nada más que el Clif New York Y con sentimiento y sabor Para el sentimiento mental Y toda la nueva era Allí en el Bronx New York De tu amor Y el Dalí Altyaz Y ya Y puedo perderte, y hasta puedo odiarte, pero es imposible poder olvidarte No, no, no puedo olvidarte, me falta valor, mi amor, para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver, yo sé que te cuesta, volver a mirarme, otra vez El famoso Dani Morales, en Brooklyn, en la organización La Nueva Era ¡Funda el sabor! En Brooklyn, María Torres, y si quieres tú ¿Vibra? ¿Vibra? Un grito aquí